Menos más, que nublado está hombre, pero que bonito, menos más, menos más, que bonito Goofy, Goofy, está bien bonito Goofy, está bien bonito el día, está bien nublado, mira, mira Goofy, ay que hermoso está, que hermoso está el Goofy, ay que hermoso está mi viejo, mi viejo, que hermoso está, a donde anda viejo, a donde anda, a donde anda, ay que hermoso, ay que vamos a ver que está haciendo tu mamá, para que está haciendo un desayuno, vamos a ir a ver a tu mami, ok, vamos a ver que está haciendo, ya venimos, que bonito, para que mi esposa va a hacer tortillas de harina, parece que mi esposa va a hacer tortillas de harina, vamos a ver, vamos a ver, está muy bonito, Está bien nublado, está lloviendo estos días Pero vamos a ver qué tiene mi esposa Para que está haciendo un rico desayuno Con tortillas de harina, vamos a ver Mija ¿Qué está haciendo, Mija? ¿Está bien, no? ¿Está bien nublado? Bien nublado, esto es tremendo ¿Qué andan haciendo? A ver, ¿qué está haciendo, Mija? Pues mira, Mija, voy a hacer un desayuno A ver, mire Ya la olla, los frijoles, ya estuvo listos Ay, frijolito Y ahorita vamos a hacer unas ricas tortillitas de harina A ver Y aquí tengo la manteca, tengo la harina ya pesada Ah, ya, ya Y ahora hacemos También tenemos aquí choricito, papitas Y huevitos para el que quiera ¿Papitas también? Y una salsita que vamos a preparar también Para comernos un des delicioso y sencillo desayuno No me digas, esta huevo es para un cafésote, ¿verdad? También, mi amor, pero es ahorita para las tortillas Ah, bueno ¿Qué voy a hacer? Ya tengo caliente el sartén, mira A ver Oye, Mija, pues no has saludado a nadie No, pues es que llegaste a preguntarnos Luego, luego, ¿qué comeremos? Todo lo que miren nuestros videos, mándales un saludo Claro que sí Les envío un saludo a aquellos que nos están viendo En este día Están viendo nuestros videos Gracias por acompañarnos Bienvenidos a una receta más Acompáñenos a desayunar juntos Vamos a ver Vamos a un choricito, Mija Bastante choricito, Mija Uy, también da bien rico, ¿eh? Sí Este chorico tiene mucha carnita Sí No tiene gracita, pero carnita también tiene bastante Ajá Lo voy a poner así A cocinar primero un poquito Y le echamos las patitas Claro A mí de esta manera lo hago ¿Verdad? De esta forma De esta manera lo hago Y le echamos las patitas Y empiece a cocinar También viene bien ya nomás ¡Wow! Bien rico, también Ok Y lo voy a hacer mientras el chorizo Empieza a cocinarse Ajá Ya tengo las patitas picaditas Vamos a medir el agua para las tortillas Tengo un kilo de tortillas Que ya saben cómo yo las preparo ¿Y de harina, Mija? Claro, Mija De harina Si son de harina Ni me las calienten Así es A mí te está mucho caliente Y se antoja porque Lo echamos aquí con café Allá en Sinaloa Siempre que llueve de niño Todo ¡Ay! Arráncate la tienda Está el sentido de harina De harina Porque está lloviendo Vamos a hacer todo de harina Oye, qué bonito Ah, me acuerdo Y vamos a echar mal Mirelia, manda a los nietos A traer una Un kilo de harina Para que te puedas hacer una tortilla Luego, luego, manda a mi Es como una tradición Allá, cada que llueve Tortillas de harina Nomás empezaba a llover Nomás empezaba a llover A querer nublarse Y pues aquí ha estado lloviendo, mija Es el segundo día Todo el día llovió ayer, ¿verdad? Mi amor Ya Estos niños me andan tumbando Bueno, estos No sé Irán un más Irán ¿Dónde andan? Eh, no se aguantan estos Están muy traviesos Vamos a echar el azúcar Así la preparamos nosotros Aunque a muchos no les gusta Yo sé que no a todos Pero a nosotros sí Con azúcar Tres Sí Cuatro Cinco Ahora lo voy a hacer más dulcecito Porque a mí sí que le están muy dulcecitas Siete le voy a echar Es de cucharada No está muy grande la cuchara esta Ok, mija Es que también hay de saladitas Claro, mija Claro, esas también las haces tú También las hago, mija También las haces, pero A nosotros nos gustan que estén como dulcecitas Entre dulce y saladitas Entre dulce y Y Les hago un saborcito De dulce Pero también les pones sal poquita Le pones Claro, no es con una cucharada Una cucharada de sal No Una nomás Una nomás Ok Y ya Revolvemos la azúcar y la sal en el agua hirviendo Pero sí Saladas Pues sabemos que se Se hacen también Normalmente saladas Son saladas Toda la gente casi lo hace Saladas Saladas Pero nosotros nos gusta Así como dulcecita la tortilla No salen súper dulces No, 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 no Tampoco Nomás sale Un toquecito bien saloso Bien saloso Dulce que hasta con un cafecito enrollado así en un taquito Aún así solas Aún así solas Bien rica Aún así Aún así solas Aún así Vamos a echarla Exactamente La manteca es un kilo de harina Y es un cuarto de kilo de manteca Esa 250 gramos Ajá Vamos a revolver Mientras la choriza pues allá se está cocinando despacito Amén Ya tengo aquí Nomás que Ven Le vas a echar agua caliente ahorita Hirviendo pues hirviendo Hirviendo Está hervida El agua Ya le está bajando el calor lógico Sí Sí allá Verdad Cuando En Sinaloa Las tortillas de harina son muy famosas cuando llueve ¿No? Ay sí No sé Verdad por la parte de Ya es tradición Yo creo que la gente Ya es una costumbre Cuando llueve Nomás empieza a llorar Tortillas de harina A nublarse Y que viene lluvia No Y uno de chamaco De chamaco De plebe Quería que lloviera Quería que lloviera uno Porque sabía que iba a haber tortillas de harina Aunque es muy común Si en Sinaloa se come mucho la tortilla de harina No sé si Si Verdad si la gente quiere comentar Pero eso yo me acuerdo De chamaco De plebe Comenta Si en tu pueblo así Así lo hacían En donde tú vivías En la ciudad En la ciudad En los ranchos Porque yo fui por otro Vivíamos en ciudad Pero mi abuelita Y me acuerdo que también Mi mamá Si Todos hacían tortilla de harina Porque si iba a llover Y llovía Y ahí se antojaban Si Si Una calientitas así Ay que sabroso Si Con tortillas Con esta mantequilla mi amor Oh si Tantita mantequilla Que rico verdad Si No pues Ay este Que te iba a decir mija A lo mejor mucha gente Mira los videos Y como el nombre del canal Es No soy de rancho Eso no significa que Que no nos gusta el rancho Oh nos encanta el rancho No No tiene nada que ver El significado del Del canal Al que uno Le gusta Si no no el rancho Simplemente No nacimos en un rancho Verdad No No los criamos Pero si vamos a visitar Pero mi mamá Mi tata Vivían en un rancho Si Si Venían de un rancho Así que Si Si Yo amo el rancho No nos encanta Lo que pasa que no nos criamos Lo único que tengo aquí Que podría similar Si a un rancho Son las gallinas Ah porque tenemos Las gallinas tengo con ellas Tres años Si Me animé a tenerla Porque yo en mi vida Nunca había perdido Unas gallinas Pero Ustedes saben Después de la pandemia Como todo Ha cambiado Entonces queremos Pues no volver A tiempos antes Sino simplemente Hay que ser un poquito Sustentables En lo que podamos Yo empecé a cultivar En bancales Hacer mi jardín Para poder cosechar Aunque sea lo mínimo Pero hacer mis cosechitas ¿Por qué? Porque Estos tiempos han cambiado mucho Yo te animo A que si tú tienes espacio Para hacer algo así Hazlo Porque es muy bueno Para ti Y para tu familia Que pueden ser un poquito No sustentables Porque no podemos Ser sustentables Completamente Pero sí No No necesitar De todo La tierna ¿Va? No pues es que eso Eso es No me dije Pues ahí en Sinaloa Todo el mundo Tiene su matita De tomates Su matita de chilo En los ranchos La gente siembra Sí Eso se da en todos lados Nosotros Pero digo Nosotros Yo no tengo Hay mucha gente Que no tiene el terreno Para sembrar Pero sí Quisiera tener Su matita de chile Pero en una maceta Mi amor Pues sí En macetas también En macetas También se puede En macetas Pero En macetitas Es bonito Ir a Ir a arrancar un chilito A la mata Para comer frijolitos Saber que tienes Allí en tu pueblo Algo Para poder comer Para poder Le arrancas el chilito Y luego si tienes tomatito Pues va así Arranca unos tomates Para Para la carnita Con Y sobre todo Natural Que es orgánico Todo Ándale Que no estás comiéndolo Con químicos Exacto Porque lo que venden En la tienda La mayoría de las cosas Pues son Lo hacen crecer Con químicos Sí, sí, sí Claro Bueno Así va a ir Voy a amasar bien La masa Y voy a hacer Las bolitas Y la vamos a dejar Reposar Para empezar A hacer las tortillas Está bueno Ok Ok Entonces volvemos Ahorita Sí Mira ya está El chorizo El chorizo Ya se empezó A freír A freír Entonces mira bien rico Sí, este chorizo Tiene mucha carnita No hay mucho juguito Este es fracita también Pero Pues suelta con las papitas Se va a salir Va a salir Unas papitas Bien deliciosas Sí, sí Muy, muy, muy Deliciosas Los tricolitos recién cocidos Imagínate mi amor Caldazo mi amor Un buen desayuno Hasta que venga Hasta que venga mi hijo A lonchar Tengo que tener Ahorita para cuando Llega La una llena Así que tenemos Que estar Listos Para que le lonche Dame su lonche Así es mi gente Así que Es el puro nombre Pero el rancho Nos encanta Y de este Y pues A mí me hubiera gustado Crecer en un rancho Completamente Con vacas Y su vaquita Para la leche Para tener Verdad Es una vida Muy Muy bonita A ver mi hijo Ascilla tu brazo Y ¿A qué quieres Amar? La sartén Esa chiquita ¿Por esta? Esta Esta quieres Es que yo no alcanzo Ok Lo bueno que tengo A mi esposo Y mis hijos Son altos Los altos De De Jalisco De los altos No De los altos De Sinaloa Cebolla Cuatro Tomates El chorrito Nomás De agua Que se Como casi Que se cocine Con Poquita Aguamera Se coce Vamos a hacer Cocinar Para cocerlo El Para la salsa Si, si, si Ahorita le hecho Los chiles Bueno Así continuaremos Ocom Chauce Me lo echo La papa Si Ya le voy a echo La papa Que yo no la frío La papa Yo sigo le hecho Con cebolla Cocinando Junto con el chorrito Y le voy a echo La salita Wow También es delicioso Si Y le voy a contar Una anécdota En una ocasión Cuando yo era niña Fuimos a visitar Una iglesia En San Luis El día colorado Y allá Allá Cuando terminó El servicio Los pastores Invitaron a mi familia Y a la familia Con la que íbamos A visitarlos A cenar En una casa Muy humilde Vivían muy humilde Los pastores Y lo que nos dieron Fueron Papas con chorizo Y tortilla de harina Fue Una de las mejores cenas Que he comido No pues En verdad Es una comida Muy sabrosa Esta La mejor cena Porque sobre todo Nos la hicieron con amor Claro Con El deseo De compartir Con nosotros Así Y eso es lo importante Este No 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 Es papitas con chorizo Es con la mano Porque Me gusta que me quede todo Pero es que La sal está Pero échala con estilo No mi amor Como hacen un chef Yo no soy chef Mi amor Me hija mejor Que un chef Cocina Es más rica Tienen la mano Más Más Con ese sazón Casero Casero Exactamente Bueno Así vamos a dejar Que se cocine Lo voy a subir al fuego Empieza a dorarse Un poquito la papi Y a cocinarse Ok Qué bonita Se mira Más El choricito Ya tienes ahí En la sortida Ya la empiezas a hacer Y empecé a hacerlas A ver A ver Está caliente Comar Oh my god Melita Están grandotas Sí Ahora las voy a hacer Grandes Porque quiero que se hagan Unas Ya sea quesadillas O se hagan Unas Burritos De frijol Comida Con Las papitas Sí Qué delicia Uy qué bonito Está saliendo Uy No más Tortillón De harina Ay no más Para el arranque Comiéndome Ay Ya sé Que ya te imaginas Ya me quiero Imagino Mira la tortillita Y luego hinchadita A ver si se hincha Ay 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 Sin hinchar Ay papá ahorita Agárrate Desayuno Bueno que me agarre yo Bueno que yo Si agarres tú Ay 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 Esa sí Qué rico Esa es un tortillón Hermoso Ay qué rico huele Ay 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 Pásame la servilleta ¿Cuál es esa? Esa roja ¿Esta? Ahí te va Al cabo no tenemos chiles Mi amor Mira Lo que hemos cosechado Del huerto Ay no más Chiltepín De todo Jalapeño Y el otro rojo Ese largo Está bravo Ese esno Está bravísimo Miren qué rica Tortilla Uy Bonito Una chulada Una chulada No más Vamos a seguir haciéndolo Ay Ahí está Mi querida no más Ay 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 Vamos a hacer la salsa Voy a hacer la salsa Ya las papas Ya estuvieron bien A ver Ahí quedaron las papitas Uy qué sabroso Se mira Mica Bien deliciosas Y la tortilla Una harina Tortilla de harina Una grandotota Qué bonita La verdad Que sí te están saliendo Bien bonitas Bien bonitas Mira Hoy ya tienes Varios hechas Ahí quedando Ahí van quedando ¿Cuántas son? Hay que contarlas Porque a ver Cuánto me como yo Cuánto nos toque Cuánto nos toque No vamos a pelear No pues todavía tienes más ahí Bueno aquí tengo ya Para hacer la salsa Ok mija ¿A dónde está? Voy a hacer la salsita Ok Siempre eché chiles Jalapeños del huerto Ok Los que tenemos cortados Porque Vamos a usarlos Eché cinco chilitos Allá Y vamos a Que ya se estaban madurando ahí Están acá afuera Ahí se están madurando Pues ahí está Mira ahí están los chilitos Mira ahí están los chilitos Van a ser muy grandes Pero pican ¿Sí o no mijo? Pican bastante La verdad que sí Otra vez nos pide Una buena picada Bueno Y vamos a echar Cilantro Y sal Y es todo Y hacemos nuestra salsa Un poquito de sal A mitad Una media cucharadita Y sal Y listo Dijo aquel ¡Listo! Así es Apáganmele a los ¿Ya está dijo? ¿A cuál más? A las papas Por favor Ok ¿Qué le apago? Por favor Ahí está Bueno Entonces esperamos Que la salsa Esteba ¿Qué está haciendo mijo? Estoy haciéndome Preparándome Un cafecito negro Para acompañar Mi desayuno Mijo Ay ya Ya se antoja Ay ya ¿Cómo vas? ¿Con tantita miel? Con poquita miel Me uso usar la miel Para endulzarlo yo Ok Ya tengo unas tortillas Ya mero está todo Ya mero Ya está todo Mi amor Ah pues Hay que servirte Mija Sirve Sirve este Porque yo ya tengo hambre Ya ¿Ya tienes hambre? Ya me roja la tripa Miren las tortillas ¿Cómo quedaron mi amor? ¿No? ¿Quieres una? Ay Sí Mira qué rico ¿Con quesito? Con quesito Dame un poquito Aunque sea Que la verdad Me roja la tripa A mi esposo Ya le roja la tripa Y a mí también Dame un taquillo ¿Con puro queso? ¿O así nomás? Así nomás Ahorita voy a agarrar frijoles Yo Tortillita chiquita Ay no más Ay cómete un taquito mi amor Nomás un taquito Mira Así 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 Están grandotas ¿Eh? Están grandotas Están grandotas Están grandotas Y acá tenemos ¿Qué mija? Pues ya me voy a servir Mi amor Ok Frijolitos en caldudos Recién hechecitos Así Poquita, no quiero mucho A ver, a ver Con la panderita Las papitas con chorizo Las papitas con chorizo Ay, ay, ay Poquitas para disfrutar Poquito primero Y así me dan ganas como más Así Era una cucharita para mí Están muy buenas, mi hija, las tortillas Muy buenas, mi amor Me gustaron Este es el desayuno de hoy ¿Qué les parece? Las tortillas recién hechas, miren Chiquitas, pequeñas, viejo No, mamá ¿Qué tal, mi hijo? Come la mitad primero Demasiado grande para mí Pero Le voy a echar panelita A la tortilla Ahí usted le pone lo que gustan A su frijolito A las tortillas A lo que quieran Aquí, miren Vamos a probar primero el frijolito Ay, el frijol se me antoja Se me antoja el frijol, mamá Se me antoja el frijol, mamá Se me antoja el frijol, mamá Y se me antoja con un platote Y luego con un cafecito Y con esa que me quedó acá Pues el chorizo Con las papitas, miren Con salsita, mi amor Mira que disfrutamos Un delicioso desayuno Qué delicioso está Está riquísimo El chorizo Y unas papitas Y luego la salsita Que está bien picosa Mira Así, mi amor No, ya te estoy mirando Pero estoy bien atragantado yo Con la tortilla de harina Que me diste Así, mi amor Ay, este es un toque Cafecito aquí Cafecito negro Ajá ¿Y estos qué no les vas a probar? Por supuesto ¿Quieren un taquito, mis niños? ¿Quieren un taquito y el papito Con querido Y el papito con chorizo, mi niña? Mira, mi amor A ver Sí, sí Ella es inobediente Ella sí A perderle al otro que se pare El otro se para El otro Ya está sentado Está sentado Pero le gusta brincar Por la comida, Lila Ah Es que me da miedo Y se la suelto Porque me muerde siempre Sí, yo sé Él brinca Bueno Así va a ser nuestro desayuno Del día de hoy Espero que les haya gustado Dios me los bendiga Si te gustó Dale un like Suscríbete Y toca la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones De nuestro nuevo video Ahí estamos No, pues ahí estamos Ya Un saludote a todos Los que nos miran Y pues A disfrutar este desayuno Que Verdad Que traten en su casa Que Dios los bendiga Es uno bien sencillo Mira Un frijolito En agua y sal Miren Miren el frijolito Delicioso Un agua y sal Y luego Unas papitas con chorizo Junto con las tortillas de harina Ahí estamos Gracias Dios los bendiga Miren Miren